Saluditos mis queridos amigas y amigos ¿Cómo están? Aquí les habla su amiguita Sammy Para todas aquellas personitas que no nos conocen Te doy una muy cordial bienvenida aquí a tu canalito Corazoncito Verde Corazones hermosos, para el videito de hoy Vamos a estar trasplantando algunas de mis Echeverias en macetas individuales Así que espero les guste, espero lo disfruten Ustedes saben que a mí me encanta trasplantar, me relaja y me fascina Así que amores míos, sin más que decir, empecemos Corazones, vean, aquí estamos trasplantando esta belleza Aquí estamos con ustedes de regreso Y pues vamos a empezar con nuestro trasplante Les digo con nuestras Echeverias Miren, pensé que ya estaba grabando Y ya puse esta hermosura aquí en esta macetita Es la primera Pero todavía no le falta más sustrato Así que le vamos a poner más sustrato Pues aquí vamos a poner esta hermosura Esta es una Echeveria opalina Preciosa Se acuerdan que ya tiene tiempito que la compramos Y pues la tenía ahí acostumbrándose a mis cuidados Y pues ya es tiempo de ponerla en su nueva casita En su nuevo hogar La regué porque necesitaba riego antes de trasplantarla Y pues este sustrato está muy completamente seco Así que no va a necesitar riego por mucho tiempo Sus hojitas están firmes Y bien duritas, llenas de agüita Esta es mi segunda opalina Me encantan las Echeverias opalinas Me encantan sus hojitas Me encanta el color que Los colores que toman Muy bellos Vean, me encontré Compré esta Compré esta macetita Esta me la encontré muy Pero muy barata Me la encontré en 3 dólares Compré 2 Compré 2 Así, vean Hay que apretar bien el sustrato Porque acuérdense que una vez que empiezas a regar El sustrato se baja Entonces tu maceta te queda un poco vacía Disculpe que les moví un poquito la cámara Voy a poner roquitas Como siempre En nuestros trasplantes Como cada quien se acostumbra a trasplantar sus plantas de diferente forma ¿Verdad? Todos Todos Lo hacemos Diferente forma A como nosotros nos sentemos más a gusto ¿Verdad? Cada quien Lo hace Lo hace Diferente Vean Vean Así quedó Nuestra opalina Hermosa 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 Así De chula Aquí nos faltaron un poquito más de roquitas Así Quedó Hermosa 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 Y pues bueno Corazones Dejen Les muestro Que les cuento Que Ayer Mi esposito Fue A la Walmart A un mandado Y me encontré Estas hermosas Vean Compré estas hermosas Y les cuento Que estaban muy baratas Me costaron Tres dólares Vean Aquí está Tres dólares Me costaron Súper Súper Baratas Y estas chiquitas Me costaron Creo que estaban A dos dólares Estas chiquitas Vean Aquí me las Me las encontré Esta es una Gratoveria Olivia Agarré dos Vean Que bonitas Y agarré Esta Que me encontré Esta Aquí les voy a dejar El nombre De esta Porque Es como Un poquito Difícil De De pronunciarlo Ahí les dejo El nombre De ella Y estas No traen Nombre Corazones Vean Estas No traen Su nombre Pero Están Preciosas Esta es una Ana Campocera Y vean Yo tengo Una Pero no es así Las hojitas Son diferentes Y me encontré Esta Me gustó mucho El colorcito Este Es un Pachipiton Ustedes saben Que a mi Me encantan Los Pachipitons Y esta Es una Pacheveria Ney Alma Ney Alma Pacheveria Ney Alma Así Tiene Ahí En su Etiqueta Y Pues Esas Las vamos A estar Trasplantando Oh Se me olvidaba Esta Vean Esta Esta También Me la encontré Allí Por Tres Dólares Vean Por Tres Dólares Bien Hermosa Y pues Les voy A Vamos A trasplantarlas Todas ellas Juntitas Vean Amigas Aquí En esta Macetita Voy a poner Voy a Trasplantar A mi Ana Campucera A mi No A la A esta Aquí Les voy A dejar El nombre De esta Plantita Porque La verdad Que Es Difícil De pronunciar Su nombre Y parece Que va A florecer Vean Parece Que nos Va a dar Una flor Así 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 Eso Está Muy Muy Bien Le voy A poner Un Unos Pedacitos De Carbón Aquí Abajo De Esta me gustó, vean, para ponerla ahí, porque ella es chiquita. Luego después, si agarro más de ellas, pues ya la cambiamos de ahí. Pero por el momento, aquí la vamos a poner. Saben que estoy yendo mucho a Walmart a chequear cuando traen suculentas, porque en Walmart están muy baratas las suculentas. Están más baratas que en Lowe's y Jondipo. Todas las plantas están más baratas allí en Walmart. Vean qué bonita quedó aquí, quedó perfecta ella solita. Vean, allí quedó linda, 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 linda. Así. Yo ya estoy ansiosa porque llegue la primavera. Ansiosa, ansiosa estoy ya para que llegue la primavera. Vean, así que Dios es hermosa. Corazones, yo les quito esto, vean, yo quito este sticker o la etiqueta y la corto así. Le corto el nombre y se los pongo aquí a mis plantitas para no perder su ID. Vean, ahí tiene su ID. Así no los pierdes. Su nombre. Vean, aquí vamos a hacer un arreglo. Aquí ya pusimos carbón en el fondo de la maceta. Y pues vamos a ver cómo nos queda este arreglo, amiguitas y amiguitos. Vean, aquí tenemos esta chulada. Y aquí la vamos a poner. Necesito que quede un poquito más alta. Esta ya tiene tiempo conmigo, así que ella ya se me acostumbró también a mis cuidados. Y no le voy a remover su sustrato porque veo que su sustrato está muy bien. Y aquí vamos a acomodar esa hermosa. Y después vamos a poner esta. Vean, se le cayó una hojita. No las tiren porque esas se propagan, amiguitas. Sácanle las hojitas secas. Hay que ver que no traigan cochinillas. Esta está bien. La voy a poner un poquito retiradita. A esta hermosa. Por acá. Porque de repente ellas crecen. Y luego voy a poner esta. También. Por aquí. Así. Vamos a poner sustrato. Vamos a poner sustrato. Y pues vean. Aquí vamos a poner esta. Esta otra que es la. La pachiveria alma. Pachiveria alma. Hermosa. Vean, aquí. La vamos a poner. En nuestro arreglito. Voy a poner. Voy a ponerle mi x и. Y ya va tengo. Aquí vamos. Y bueno. Entonces. Y ya va. Ahí va. Y ya va. Ahí va. Y pues este ya lo colocamos ahí. Ahora vamos a colocar este. A mí me encantan los pachipitums, son unos de mis favoritos. Y cada vez que los veo, por más chiquitos que sean, yo los agarro porque me gustan mucho. Con estas tijeritas muy prácticas voy a sacar una hojita que está muy allá adentro, que está seca, vean. Esas tijeritas son muy prácticas para eso. Para sacar las hojitas secas de nuestras suculentas. Así voy a ir acomodando bien el sustrato porque si ustedes se fijan, esta macetera tiene como unos adornitos, unos hoyitos alrededor. Entonces no me puedo pasar de ahí, no me puedo pasar de ahí porque, porque si no, pues el sustrato se va a salir. Pero una vez que coloque las, la grava o las piedras, ya eso no se va a salir. Aquí hace falta un poco más de sustrato. Y pues, hay que poner un poquito más. Ahí. Pues así, miren amigas. Así que ahora voy a poner las roquitas y pues nuestros muñequitos que no faltan. Y les vamos a poner sus nombres, algunas porque pues todas no traen nombres. Y pues, vean amigas, aquí estamos poniendo todas las piedritas. Les cuento que quedaron súper, súper bien aquí en esta macetita. Les digo, como está un poquito honda, porque tiene esos hoyitos, esas decoraciones así. Entonces, lo que hice fue como hacer una montaña al lado de la maceta. Con el sustrato y después acomodamos bien las rocas para que cuando riegue no se salga el sustrato por esos, por esos hoyos que tiene la maceta. Les cuento que quedaron muy bien aquí. Así, vean qué bonitas. Y ahora tenemos aquí esta mariposita. Así que aquí la vamos a colocar. Esta mariposa hermosa. Y por acá tenemos otros más muñequitos, vean. Este lo vamos a colocar aquí. Este hermoso por acá. Y vean, así quedó nuestro arreglito. Quedó precioso, precioso. Vean qué bonito. Y pues bueno, amigas, ahora vamos a poner estas dos hermosas aquí. Que estas son las olivias. Las gatoverias olivias. Una a un lado y otra en otro. A ver si caben las dos. Hermosas. Vean. Así. Así, corazones. Ahora la otra. Estas plantitas traen su sustrato muy bien, corazones. Puedo ver sus raíces que están en muy buenas condiciones. Así que solo voy a sacarle las hojitas. Vean, así. Nunca se te olvide chequear tus suculentas. Entonces, cuando las compres y las traigas a casa, simple y sencillamente de pues que no traigan ningún tipo de plagas. Que no traigan plagas, que no traigan hongos. Pues que estén en buenas condiciones, ¿verdad? Nuestras plantitas. Especialmente porque ya tenemos otras y pues no queremos que, que si traen alguna plaga o vienen enfermas, no nos le pasen ningún tipo de enfermedad a las demás. Eso es lo que buscamos. Vamos. 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 Vean, así nos está quedando nuestras olivias. poquitito más así, a mí me gusta que queden como bien apretaditas no me gusta que queden así como todas sueltas no sé, siento que les doy seguridad a las plantitas y pues vean, así quedó así quedaron de lindas y pues vean, amigas y amigos así quedó nuestro arreglo así quedó nuestra Echeveria opalina y esta hermosura aquí les voy a dejar el nombre y estas hermosas olivias y el arreglo nos quedó súper bonito y por supuesto no faltan no faltaron nuestros muñequitos vean, estas son unas fairies vean qué bonito quedó y pues así quedaron, vean y por aquí tengo estas decoraciones estas piedritas de decoraciones que compré más así que por aquí vean por aquí solamente vamos a poner una que otra piedrita vean ahí y pues vean así quedaron estas bellezas espero les haya gustado como yo siempre les digo yo lo disfruto amo trasplantar así que muchísimas gracias por acompañarme corazones corazoncitos hermosos pues hasta aquí llegamos al final de este hermoso video de este hermoso trasplante trasplantando mis Echeverias espero les haya gustado corazoncitos hermosos si eres nuevo por aquí te invitamos a que te suscribas te invitamos a que nos regales un like si eres un gran amante de las plantas así como tu amiguita Sammy también te invitamos por Instagram te invitamos por nuestro grupito corazoncito verde aquí abajo les dejo los links no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos corazones hermosos muchísimas gracias por acompañarme muchísimas gracias por todo su amor y su cariño se les agradece de todo corazón así que mis corazones hermosos los quiero y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!